No sé por qué durmiste, si lo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Yo lloré, cuando de eso te fuiste, y no sé por qué durmiste, 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 no sé por qué durmiste. Yo lloré, cuando de eso te fuiste, no sé por qué durmiste, no sé por qué durmiste, no sé por qué durmiste. Yo lloré, cuando de eso te fuiste, no sé por qué durmiste. Yo lloré, cuando de eso te fuiste, no sé por qué durmiste. Mi sangre vivió contigo. Yo lloré, cuando de eso te fuiste, no sé por qué durmiste. Yo lloré, cuando de eso te fuiste, no sé por qué durmiste. Yo lloré, cuando de eso te fuiste, no sé por qué durmiste. Yo lloré, cuando de eso te fuiste, no sé por qué durmiste. Yo lloré, cuando de eso te fuiste, no sé por qué durmiste. Muchas gracias por cantar.